Bueno, gracias por venir, por hacer un huequito en la agenda, pero yo creo que vais a estar contentos de haber venido porque no hay más lujo que acabar la semana hablando de talento, de la mano de Human Age y en este entorno tan inspirador. Yo os quería saludar en la de Ibercaja y contaros un poco dónde estamos y cómo estamos rodeados de su talento. Realmente el patio de la Infanta, y os voy a hablar un poquito porque este patio tiene mucha historia, pero el patio de la Infanta era parte de la casa de Gabriel de Zaporta, es un patio renacentista del siglo XVI, y Gabriel de Zaporta era un judío, un judío converso, que fue el primer banquero aragonés, porque era tan rico, tan rico, que se dedicaba a financiar al rey, al rey Carlos I de España y V de Alemania, él le financiaba las campañas que tenía en África. Así que, cuando lo integramos dentro de Ibercaja, dijimos, bueno, pues es también una alusión, no solamente es arte, belleza, cultura, sino que también tiene ese guiño al mundo financiero, que nadie se espera encontrarse esto dentro de Ibercaja. Y si me lo permitís, yo creo que este es el resumen del conocimiento del Renacimiento, porque, fijaros, las columnas que son avalaustradas, veis que tienen figuras de personas a modo de cariátides, y son tres en cada columna, agarrados por los codos, y representan los planetas. Hay ocho columnas, en aquel entonces solo se sabía que existían siete planetas, y entonces cada una de ellas representa uno. Luego también tiene que ver con la arquitectura, de hecho estaba en una casa, en un palacio renacentista que estaba en el casco viejo, estaba justo encima de donde ahora está el teatro romano. Cuando Ibercaja iba a hacer allí su central, se encontró el teatro, y entonces no pudimos colocar este patio donde estaba originalmente, porque la casa se quemó en 1901, se quemó y se destrozó ya, se derribó. Y este patio lo compró un anticuario francés y se lo llevó a París, desmontado pieza a pieza. Y fue un anticuario durante 40 años en París. Y el hombre no tenía descendencia, y cuando dejó de trabajar como anticuario, lo puso a la venta de nuevo, y entonces Ibercaja se enteró y se lo volvió a traer a Zaragoza. Pero hablamos de escultura, hablamos de arquitectura, hablamos de humanismo, veis que todos el friso que tenéis encima de las columnas, tienen medallones y son parejas de amantes o de esposos de la mitología. Y encima tenemos representaciones de los reyes desde, bueno, Carlos V, que fue, perdón, Carlos I de España, pero que le llamaban Carlos V, que fue el del momento, pero también está Fernando el Católico y está hasta César Augusto, Trajano, o sea que tenemos representación de un montón de reyes de toda la historia. Así que también hace alusión al humanismo. Y luego, como final, os diré que también tiene astronomía. Porque este patio, que también hay una historia de amor curiosa detrás, fue el regalo de Gabriel de Zaporta a su segunda mujer, que era 20 años más joven que él y él estaba muy enamorado. Y fue el regalo y tiene la carta astral del día de su boda. Se sabe cuándo se casaron y a qué hora se casaron gracias al patio. Fijaros qué historia tiene este patio. El caso es que yo creo que es el mejor sitio para hablar de talento. Estamos rodeados de cultura y de talento. Así que si tenemos el mejor sitio y la mejor compañía, pues va a ser una mañana espectacular. Bueno, conocéis a Human Age, Human Age Institute. Manpower en el año 2011 ya hablaba de que era la era del talento, de que venía la era del talento y Human Age es esto, ¿no? Nos ayuda a trabajar. Es una iniciativa la más grande de España, en la que estamos ya más de 750 empresas vinculadas y que nos sirve de foro para hablar de talento y de empleabilidad de jóvenes. Así que estamos encantados de poder colaborar. Y además tienen un consejo asesor de lujo. Y hoy tenemos la suerte de contar con uno de sus miembros, Juan Ignacio Apoita, que estoy segura de que nos va a contar cosas que nos van a interesar muchísimo. No me alargo más. Simplemente deciros que con Human Age venimos colaborando desde hace dos o tres años. En cuanto tuvimos la ocasión de encontrarnos con Loles, surgió el amor, porque hablamos de lo mismo y miramos la vida de la misma forma, tanto ellos a nivel empresarial y a nivel personal. Y deciros que además de la era del talento, yo diría que también es la era de la colaboración. La colaboración es la nueva competencia y por eso este talento tiene que ser abierto, tiene que ser generoso para poder colaborar, tiene que ser humilde, tiene que ser transversal y muy humano. Pues todas esas características las tiene Loles Sala, con las que os dejo, que es la que nos va a llevar en el acto de hoy. Muchas gracias. Bueno, en un sitio tan bonito y con una presentación como esta, yo tengo poco que contar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Teresa, gracias a Ibercaja, al equipo completo que nos ha permitido estar en un sitio tan fantástico. Yo, mira, que soy maña y es una de las cosas que me hacen estar muy feliz hoy aquí, pero hacía tiempo que no reconocía y estaba en un espacio tan espectacular para hablar de humanismo. Justamente estamos aquí para hablar de humanismo. Gracias también a Teresa y al equipo porque es verdad que desde hace dos o tres años nos unió algo en común, que es poner el talento como motor de transformación, especialmente en un mundo que está en continuo cambio y tenemos que tener en cuenta que si no ponemos al talento en el centro, no seremos empresas sostenibles. Por lo cual, gracias Teresa, gracias Ibercaja y esperamos de verdad tener hoy un espacio de conversación y de encuentro. Bien, ¿me veis? Sí, ¿no? No hace falta que me suba por las alturas. Me siento más cómoda por aquí. Bueno, yo soy Lole, soy Lole Sala, soy la afortunada de impulsar un proyecto tan bonito como es Humanist Institute, con un equipo de personas que está conmigo y parte de ellas están aquí. Tengo también la suerte de impulsar un equipo entre talento y cultura de Manpower Group que nos permite hacer todo lo posible para hacer de Manpower Group un gran lugar para trabajar en España y en otros países. Por lo cual, para nosotros hoy es un momento de encuentro, de conversar, de compartir. Y para eso vamos a contar, como bien decía Teresa, con Juan Ignacio Poita. Cuando pensaba cómo presentar a Juan Ignacio Poita, lo primero que tengo que decir, porque así lo siento, es que es una persona con una extraordinaria calidad humana. Extraordinaria calidad humana. Y para mí eso es lo más importante para construir cualquier cimiento encima de dicha calidad. Por lo cual, Juan Ignacio está con nosotros, él tiene una amplia experiencia en llevar a compañías como el BBVA en todo el mundo para ser una gran compañía para trabajar. Es, como decíamos, miembro del Consejo Asesor del Instituto, colabora con otras organizaciones e instituciones y hoy ha venido este proceso para estar con nosotros, para hablar justamente de experiencia de talento. Y más, vamos a contar también con Sara de Beralia, con Santos de Inalsa, justamente compañías que también están trabajando y construyendo para hacer compañías con gran experiencia para trabajar. Hoy es un espacio para conversar. En un mundo donde cada vez tenemos más incertidumbre, requerimos hacernos preguntas distintas para encontrar respuestas a nuestros entornos. Por lo cual, no es un espacio donde nos vamos a juntar a grandes expertos. Yo diría que somos un espacio donde nos vamos a juntar a grandes aprendices. Tenemos que seguir aprendiendo cada día, porque el mundo cambia demasiado rápido para creernos que sabemos todo. Y hoy va a ser un día justamente para esto, para conversar, para tomar apuntes, como digo, y para llevarnos inspiración, insight, clics y hacer las cosas de una manera distinta a partir de hoy. Bien, pues dicho lo dicho, como os decía, tengo la suerte de impulsar Human Institute. Human Institute, para los generales, como veis, nace hace cinco años, ya hace cinco años. Es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de Mampago Group, porque desde Mampago Group tenemos la oportunidad de tener ese alcance global, ese alcance mundial que nos permite hablar con directivos de recursos humanos de todo el mundo y candidatos de todo el mundo. Por esa razón, nos dimos cuenta ya en el 2011 y en el foro de Davos lo pudimos compartir, que al igual que hace años el capital era el talento para mover las organizaciones, hoy realmente son las personas lo que constituye la palanca de transformación. Por lo tanto, nos permitimos hablar o pasar de lo que hablábamos como capitalismo a lo que es el talentismo. Y de ese germen nace Human Institute. Bien, ¿por qué dijimos que el talento era el motor de transformación? Porque pudimos identificar estas cuatro fuerzas que impactaban ya desde hace cinco años en el futuro del empleo, en el futuro del trabajo. Seguramente, si os pregunto a muchos de vosotros, todos me decís que estáis en la misma situación. Cuando os digo sofisticación de los clientes, yo llevo 24 años trabajando en Mampago Group. Aquí tengo compañeras de Mampago Group. Os aseguro que cuando yo empecé a trabajar, incluso hace cinco años, lo que nos pedís los clientes no tiene nada que ver con lo que nos pedís ahora. La complejidad de soluciones que tenemos que buscar ahora no tiene nada que ver con lo que buscábamos hace cinco años. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no le pase esto por aprender también? ¿No? ¿Estamos todos en la misma? Sí. Sofisticación de los clientes, demografía, desajuste de talento. Hoy tenemos una tremenda dificultad en las compañías. ¿Por qué? Porque se nos da la paradoja del talento. Tenemos puestos que se nos están quedando obsoletos y, al mismo tiempo, estamos buscando nuevas posiciones con nuevas skills que no somos capaces de encontrar. Este es el reto que tenemos, desajuste de talento. Elección individual. Recuerdo hoy, hace probablemente 20 años, mi padre me dijo, me enseñó una revista de National Geographic y me dijo, mira lo que dice National Geographic en los años 60. Decía, si eres bueno, encontrarás un trabajo. Si eres muy bueno, encontrarás un trabajo que te guste. Si eres muy, muy bueno, encontrarás un trabajo donde quieras, cuando quieras y como quieras. Entonces, esto lo decía National Geographic en los años 60. Hoy hablamos de elección individual. En el foro de Davos hablábamos de los hub y los no hub. ¿Sabéis lo que son los hub y los no hub? Los hub son aquellas personas que tienen las habilidades y las cualidades que hoy requerimos en las compañías. Y los no hub son aquellos que no lo tienen. ¿Por qué hablamos de elección individual? Porque los hub podrán elegir dónde, cuándo y cómo trabajar. ¿Qué reto tenemos las organizaciones? Tener los hubs posibles. ¿Qué implica esto? Que tenemos que generar experiencias de talento absolutamente distintas para tener a personas que quieran trabajar con nosotros con el talento que necesitamos. Ese es el reto que tenemos hoy. La elección individual. ¿Y qué os voy a decir de la revolución tecnológica? La tecnología nos ha permitido llegar a lugares donde jamás nos habríamos podido imaginar y hacer negocios en cualquier parte del mundo. Y eso es una gran oportunidad. Y trabajar de manera bien distinta. Pero la tecnología también nos vuelve muy vulnerables. Muy vulnerables. Porque hoy más que nunca todo lo que digo que voy a hacer lo tengo que hacer. Y todo lo que digo que no he hecho también lo tendré que contar. Porque las redes sociales hablan de nosotros más que nunca. Por lo tanto, otro reto que tenemos en la revolución tecnológica. Estas cuatro grandes fuerzas son las que compartimos, como os decía, hace cinco años. Y gracias a ellas, o a causa de ellas, nos dimos cuenta que si no ponemos el talento como motor de transformación, no vamos a ser empresas sostenibles. Eso nos impulsó a crear Human Institute. Hemos tenido la suerte y la gran oportunidad de trabajar y compartir con expertos como Ale Robillá, Juan Ignacio, Mario Alonso Puig, Juan Carlos Cubeiro. Iniciativas de talento para poderos acercar. Iniciativas que nos ayudarán a atraer, a desarrollar y a comprometer a nuestros equipos de una manera distinta. Cinco años después, tengo la suerte y el agradecimiento de decir que casi 800 compañías forman parte de la iniciativa. Pensemos que Human Institute no es Manpower Group. Human Institute lo hace cada uno de vosotros. Todas las compañías que se suman a nosotros, transforman, ayudan a transformar. Porque compartimos conocimiento. Por tanto, ya somos 800 compañías prácticamente, 5.000 directivos. Tenéis la oportunidad de compartir ese conocimiento y esas experiencias que todos los expertos nos han dejado durante estos cinco años. Hemos dado además el acompañamiento y la guía a más de 15.000 chavales durante estos cinco años. ¿Y por qué es importante? Porque desde Human Institute tenemos dos objetivos fundamentales. Por un lado, ayudar a las compañías a hacer ciclos de talento excelentes, como tenemos que atraer, desarrollar y comprometer. Pero está claro que al mismo tiempo, si no generamos un ciclo de empleabilidad excelente, no vamos a tener talento en las compañías como lo necesitamos tener. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Acompañar a los jóvenes en más de 20 universidades en toda España para que supieran justamente qué es esto del futuro del empleo. Qué competencias se buscan, qué habilidades se buscan, qué piden las compañías. Hemos tenido un montón de empresas del instituto contándoles a los jóvenes justamente esto. Por lo cual, gracias de nuevo porque todo esto nos ha hecho posible acompañar a más de, como os digo, 15.000 jóvenes. 500.000 lo haremos, pero todavía no. Y tenemos la oportunidad y hemos tenido la suerte también de colaborar con más de 20 universidades en toda España que de alguna manera complementan el conocimiento que podemos tener para ayudar a estos jóvenes en el futuro del empleo. Esto es Humanist Institute. Esto sigue siendo Humanist Institute. Gracias otra vez por hacer lo posible. Y ahí seguimos avanzando. ¿Qué hemos podido analizar, investigar y compartir hoy con vosotros ligados a esas cuatro fuerzas que impactaban en el futuro del empleo? Hemos identificado las cinco tendencias del futuro del empleo directamente ligadas a talento. Que brevemente hoy os voy a comentar y que en profundidad hablaremos de Talent Experience. La primera de todos es Talent Magnet. Tenemos que ser absolutamente irresistibles. Sexis. Irresistibles. El talento tiene que querer venir con nosotros. Como compañía, como líderes de equipos y como personas. Por lo cual tenemos que pensar qué estamos haciendo en las organizaciones para que de verdad seamos tan sexis, tan atractivos. Talent Magnet. Segunda fuerza absolutamente necesaria o tendencia. Skills Revolution. Revolución de las competencias. ¿Qué os voy a contar a vosotros de lo rápido que va el mundo? De lo ágil que se transforman los modelos de negocio. Y de lo difícil que es tener a las personas preparadas para dar respuesta a las soluciones que los clientes nos piden. ¿Sí o no? Voy así a sentir. ¿Qué requerimos? Una revolución de las competencias. ¿Cómo hacemos para transformar a nuestros equipos? Tanto competencias hard, ojo, como competencias soft. No sé cuál de las dos es más importante. En un mundo robotizado, donde hay muchísima parte que se va a transformar por la tecnología, donde más valor podemos poner las personas es en las habilidades soft. Creatividad, pensamiento complejo, inteligencia emocional, colaboración, como decía Teresa. Es absolutamente vital para ser sostenible en el futuro del empleo. Por tanto, red de importantes. Skills Revolution. Hybrid Talent Ecosystem. Palabra rara, ¿no? ¿Qué es Hybrid Talent Ecosystem? Modelos híbridos de talento. Ya no podemos pensar solamente en el talento que tenemos en nuestra organización, en este edificio. Tenemos que hablar de ecosistemas de talento muchísimo más amplios, porque los modelos de negocio y los modelos de talento a los que vamos son justamente así de amplios. ¿Qué experiencia de talento estoy dando yo a los freelance que trabajan conmigo? ¿Qué experiencia de talento estoy dando yo a las personas que trabajan conmigo en prácticas? ¿Qué experiencia de talento doy yo a las mujeres mayores de 50 años? ¿Qué experiencia de talento doy yo a los millennials, a los centennials, a los proveedores, a los clientes? Todos formamos parte de una gran plataforma de talento. Y entre todos vamos a tener que co-crear y diseñar el futuro del empleo. De esto va a Hybrid Talent Ecosystem. Diversidad, colaboración, flexibilidad. Talent Experience. Lo dejo en puntos suspensivos, os lo voy a contar ahora con más profundidad, ¿verdad, Juan Ignacio? Y Digital Leader. Todo esto que os estoy contando, Teresa, siente delante porque somos unas firmes defensoras de que sin cambiar y transformar el liderazgo, no transformaremos nuestras organizaciones. Es el punto diferenciador y vital. Aquí hay más de 70 líderes de las organizaciones. No esperemos que los demás transformen las cosas por nosotros. Demos el primer paso para transformar nuestros entornos. Digital Leader. Un líder que sea coach, un líder emprendedor y un líder que gestione activamente el conocimiento y la experiencia y su talento a través de la tecnología. Grandes tendencias que impactan ese ciclo de talento y que tenemos que tener muy en cuenta para atraer, desarrollar y comprometer a nuestro talento. Este es nuestro ciclo, ¿de acuerdo? En el centro Talent Experience porque todo lo que vamos a hacer para atraer, todo lo que vamos a hacer para desarrollar y todo lo que vamos a hacer para comprometer tiene que ver con los sentimientos, las opiniones y las sensaciones de las personas que trabajamos en una organización. Fijaros si es importante cualquier conversación con cualquier persona en nuestros equipos y en nuestros entornos. Todo genera una experiencia de talento. Talent Experience no se trata tanto de hacer grandes programas que también es importante. Talent Experience tiene una base muy básica y fundamental que es justamente esa capacidad y esa sensibilidad para tener conversaciones y relaciones que vinculen a las personas con nuestro propósito. Bien, Humanist Institute, los retos que tenemos, los desafíos a los que nos encontramos y hoy especialmente hablaros de, como os decía, de qué entendemos por Talent Experience. Talent Experience para nosotros de Humanist Institute lo definimos de esta manera. Es el conjunto de emociones, percepciones y opiniones que una organización provoca en un individuo en cada momento de su ciclo de vida laboral en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Por tanto, tenemos que pensar qué hacemos y cómo lo hacemos para promover emociones distintas, opiniones distintas y percepciones distintas para hacer sentir a nuestros equipos que están en el mejor lugar para trabajar. Que están en el mejor lugar para trabajar. Fijaros, además, si nos vamos a datos, el 24% de los directivos de este país tiene dificultades para acceder al talento que necesita. El 42% a nivel mundial. Fijaros si es importante generar experiencia de talento óptima porque si vamos al mercado a buscar nuevo talento lo vamos a tener muy crudo. Lo vamos a tener muy complicado. Por lo cual, pensemos, ¿qué estamos haciendo realmente para transformarme internamente? ¿Realmente las iniciativas que estoy poniendo en práctica sirven a todo el mundo? ¿Qué conversaciones de valor estoy teniendo o dejando de tener que aseguro una experiencia óptima del talento? Porque si vamos fuera, insisto, la complejidad va a ser cada año mayor. Como ya sabéis, el concepto de experiencia no es nuevo, ni muchísimo menos. Hemos hablado, empezamos a hablar de experiencia de cliente hace unos años, todos tenemos al cliente en el centro y evidentemente así tiene que ser. Pero no olvidemos, podemos tener al cliente en el centro si tenemos a las personas y al talento en el centro. Si no generamos una óptima experiencia de talento, no podemos generar una óptima experiencia de cliente. Y si no generamos una óptima experiencia de cliente, no vamos a conseguir los resultados de nuestras organizaciones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, verdad? Por tanto, no nos olvidemos de la ecuación experiencia de cliente, experiencia de talento, resultados de negocio, talent experience. ¿Por qué decimos talent experience frente a experiencia de empleado? Porque talent experience para nosotros da un paso más. No es solamente generar una experiencia al empleado óptima o a la persona óptima, sino que esa experiencia tiene que asegurar que esa persona pone su inteligencia en acción. Libera todo su talento. Si generamos una experiencia a las personas óptima, pero no conseguimos liberar todo el potencial, no nos sirve de mucho a las compañías. Por lo cual, pensemos en las dos cosas. Generemos una experiencia al empleado, por supuesto, como persona, pero generamos una experiencia para liberar todo el potencial. Por eso le llamamos talent experience. ¿En qué se basa para nosotros una experiencia de talento ó una talent experience? En tres grandes áreas. ¿Cómo promover una cultura inspiradora en las organizaciones? ¿Cómo asegurar que utilizamos la tecnología para liberar ese talento? ¿Y cómo asegurar que tenemos una propuesta de valor al talento ejecutada excelentemente? Tres grandes áreas en las que quiero ahora avanzar con algo más de profundidad. Cultura inspiradora. ¿Qué cuatro áreas para nosotros son críticas para promoverla? La primera y por qué más grande, el liderazgo. Insisto, el liderazgo es palanca transformadora vital. Y pensemos que todos somos líderes. No pensemos que hoy los líderes son solamente las personas que llevan equipos. No. Los líderes somos cada uno si queremos asumir esa responsabilidad de transformar nuestro entorno. No es qué es lo que pasa afuera, sino qué voy a hacer yo en el entorno que tengo para hacer algo distinto y que se transforme. Eso es ser un líder. Y cada vez más. Vamos a organizaciones cada vez más horizontales, donde no vamos a hablar tanto de jerarquía, sino de colaboración y cocreación de manera transversal. Y un líder será aquella persona que temporalmente lidera un proyecto con distintas personas de distintos departamentos. Y ese será el líder. Ese es el que tendrá que transformar en ese momento ese entorno para generar el mayor proyecto. Por tanto, liderazgo fundamental, confianza, propósito y aprendizaje. Vamos a ver liderazgo por qué. El mundo está cambiando velozmente. Los modelos tradicionales de cadena de valor están transformando lo que llamamos plataformas o ecosistemas. Como os decía antes, donde todos nos relacionamos entre todos. Empresas que antes no nos podríamos imaginar que fueran competidores nuestros, hoy podrían formar parte de nuestro sector o nuestro abanico de competidores porque nos manejamos, nos relacionamos en plataformas transversales. Por lo cual, esto nos requiere pensar en tres cosas. Que el liderazgo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar a futuro. Que lo tengamos claro. El liderazgo no nos va a llevar a futuro si nosotros nos transformamos. Veremos por qué. Tenemos que asegurar que identificamos, seleccionamos y desarrollamos a las personas para asegurar que nos enfrentamos a los desafíos del futuro y asegurando en esa transformación que generamos esa óptima experiencia de talento. Y en todo esto tenemos que ser absolutamente ágil. Otra variable que metemos en la ecuación. ¿Cómo nos transformamos siendo cada vez más ágiles para dar respuestas a un entorno cada vez más incierto con el equipo de personas que constituye mi organización y todo el ecosistema de talento? Casi nada. Casi nada. Fijaros. Según el foro de Davos, el 60% de la competitividad de las organizaciones depende de la calidad directiva. Es decir, de cómo se comportan los líderes para conseguir esos resultados. El 60%. Pensemos cuántas veces nosotros en nuestras organizaciones hablamos de la palabra calidad directiva. O hablamos de jefes, responsables, managers, coordinadores. Calidad directiva. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro reto? Keep calm and become a digital leader. A ver cómo lo hacemos para ser realmente líderes digitales. A Teresa le encanta aplicar la regla de paleto. Lo hablamos muchísimas veces. El 80-20. Pues mira, aquí está el 80-20. Esto es lo que proponemos a nivel de liderazgo. Tenemos que mantener el 80% de las cualidades inherentes a un líder para asegurar que ese liderazgo es eficaz. Y además debemos complementar el 20% de aquellas capacidades que identifican a los líderes para los nuevos desafíos del empleo. 80% de cualidades inherentes, 20% de nuevas capacidades. Este debe ser el nuevo líder digital. ¿Cuáles son esas cualidades inherentes? Adaptabilidad. Esto no es nuevo. Creo que en estos últimos años hemos sido capaces, aunque solo sea por supervivencia para ser adaptables, pero tenemos que serlo todavía aún más. Debemos de ser capaces de manejarnos en la ambigüedad. Y no solamente de manejarnos en la ambigüedad. Yo siempre digo algo cuando estoy con mis equipos que es de disfrutar de la ambigüedad. Disfrutar de la ambigüedad. Porque la ambigüedad ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. El entorno incierto, polátil, complejo y ambiguo, ha venido para quedarse. Por lo cual, ¿qué estamos haciendo yo como líder para gestionarme la ambigüedad, disfrutar de la ambigüedad y generar entornos donde la gente se lo pase bien, incluso con la ambigüedad? Esto es adaptabilidad. Impulso, energía, pasión. Es absolutamente necesario. Tenemos que creer en lo que hacemos. Si no, no merece la pena. No merece la pena. Tenemos que buscar los quiero en los tengo que. Los quiero en los tengo que. Hablábamos también otro día con Esther y con Teresa, de que tenemos que aflorar la pasión. Yo no me creo que las personas no sean apasionadas. No me lo creo. Fijaros, yo creo que nos da vergüenza. Porque se trata de exponernos. Y cuando las personas nos exponemos, nos da vergüenza. Y exponerse es muchas cosas. Exponerse es demostrar sentimientos. Exponerse es demostrar la locura de estar apasionado. Exponerse es tener vergüenza de decirlo. Nos tenemos que exponer. Tenemos que ser cada vez más personas y líderes vulnerables. Por lo cual, os invito a que afloréis la pasión. Esas personas que creéis que no la tienen, la tienen. La tienen. ¿Qué conversaciones tenemos para que la afloren? ¿Qué conversaciones tenemos para que la afloren? Por tanto, impulso y energía. Perseverancia. Es absolutamente necesario. Yo no sé por qué cuando pienso en perseverancia pienso en nuestros hijos, ¿no? Que tienen que hacer los deberes, que tienen que aprender, que estamos ahí para que cada vez lo haga mejor. ¿Sí o no? Pues que nos pasa lo mismo. Afortunadamente, estamos en la era del talento donde también nosotros tenemos que ser cada vez más resilientes y perseverantes como líderes y ligado a cómo lo hacemos con los equipos, con nuestra organización, para generar óptimas experiencias de talento. Tenemos que asegurar que las personas, insisto, quieren trabajar con nosotros en este entorno. Y depende mucho de cómo lideramos con el ejemplo. ¿Cuánto más estoy dispuesto a dar de mí para transformarme y arriesgarme y exponerme para que los demás también lo quieran hacer conmigo? Para que los demás también lo quieran hacer conmigo. Y por último y absolutamente necesario brillantez, curiosidad por aprender. A mí esto me encanta porque es algo como decir que nunca vamos a dejar de ser niños. Esto es bueno, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque tenemos que seguir aprendiendo continuamente. Lo comentaba al principio de mi intervención. No es una época de grandes expertos. Es una época de grandes aprendices. Por lo tanto, aprendamos como niños. No digamos esto no me interesa o ya me lo sé o no va conmigo. Primero porque el mundo va a mis vueltas. Y segundo porque solamente te sientes vivo cuando aprendes. Por lo tanto, ¿qué hacemos también con nuestros equipos hoy y con el ecosistema de talento para que sientan que aprenden? Esto va mucho de sentir, de conectarnos con las personas, de persona a persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que sientan que aprenden? Porque seguro que aprenden muchas cosas cada día. Pero lo afloramos, lo conversamos, les retamos, les desafiamos. Se divierten por el camino cuando meten la pata. ¿Les acompañamos en esa metedura de pata? Un día he escuchado una frase que me hizo pensar y era, pon un fracaso en tu vida. Dicían, hoy en día es el momento de poner un fracaso en tu vida. ¿Qué significa? Que es el momento de arriesgarnos y equivocarnos. Probar y probar y repetir y probar. Porque va muy ágil todo. Por lo tanto, brillantez. Adaptabilidad, impulso, perseverancia. Y viantez, cuatro características inherentes a cualquier líder hoy para ser empresas sostenibles. Para generar entornos donde la gente, insisto, quiera trabajar con nosotros y dar lo mejor de sí mismos. ¿Qué otras áreas o qué grandes retos tenemos también a nivel de capacidades? Las tres que os decían, de sol 20%. ¿Qué hacemos para liberar el talento? Hablaba antes de la palabra aflorar. Yo creo que en las organizaciones nos falta mucho de afloramiento. De muchas cosas. De muchas cosas. Porque nos da miedo, nos da vergüenza. Porque el ser humano probablemente está hecho así. Pero el reto que tenemos es salir de esa zona de confort. Para liberar todo el talento. Para inspirar, para tener conversaciones de carrera. ¿Dónde quieres a ti? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te sientes con este reto? Tenemos que apasionar desde ahí. Tener conversaciones de carrera. Construir confianza. Ahora, sin confianza, no hacemos nada. No sé si conocéis a Patrick Lencioni. Patrick Lencioni es un experto internacional que habla de las cinco disfunciones de un equipo. ¿Qué cinco cosas ocurren en un equipo para que no funcione? La primera de todas es la falta de confianza. Si no existe confianza, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no podemos avanzar como organización. Por lo tanto, generar y construir confianza. Y crear una cultura de aprendizaje continuo, como es avanzada. Segundo punto, acelerar el rendimiento. Es muy complicado, ¿verdad? ¿Tenemos que pedir resultados en menos tiempo, con menos personas o solamente me pasa a mí? No, ¿no? ¿Cómo hacemos para acelerar el rendimiento? Esto da mucho de colaboración, lo decía Teresa, de colaboración. Y a mí me encanta decir una frase que es dejar el ego en casa. Los puestos es como el ego, la miel para el ego. Apetece, pero no son nada productivos, no son nada beneficiosos. Esto es exactamente igual. Si no dejamos el ego en casa, no querremos colaborar con el otro. Porque nos centramos más en el puesto. Y esto no va de puestos. Esto va de crear y construir conjuntamente. No va de puestos. Cuando nuestras organizaciones dediquemos más de un minuto a pensar cómo le va a llamar a este puesto, tenemos un problema. Tenemos un problema. Por tanto, acelerar el rendimiento y atreverse a liderar. Estimular el cambio, salir de la zona de confort, retar el status quo. Tomar decisiones valientes. Salir de esa zona, arriesgarme, equivocarme, pedir permiso y pedir perdón. Y volver a empezar. Tener conocimientos tecnológicos y de experiencia. Lo avanzábamos antes y la tecnología nos tiene que servir de palanca para transformar. Aprovechar la tecnología para atraer, desarrollar y comprometer, obviamente. Y learnability. Para nosotros, learnability es un término que acuñamos el año pasado. Y es la capacidad y la curiosidad de aprender en un entorno cambiante y permanentemente. Lo primero que tenemos que pensar es cómo de curioso soy yo. ¿Cuántas ganas tengo ya de aprender o pienso que ya no me toca aprender más? Y nuestros equipos, ¿cómo van de learnability? ¿Qué hago para provocarles que tengan ganas de aprender? ¿Cómo reconozco el aprendizaje y el interés por aprender? ¿Cómo lo expongo, lo comparto con los demás? Learnability. ¿Grandes retos de liderazgo? ¿80%? ¿20%? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Algo que comentar? ¿Algo que añadir? ¿Os encaja? Bien, pues ahora tenemos un reto más. Digo, bueno, vamos a hablar de los millennials, ¿no? Hoy en día estamos en un momento en que en las organizaciones convivimos cuatro generaciones. Fijaros el reto que tenemos. Ecosistema de talento, diversidad de talento, diversidad de necesidades y deseos e inquietudes. Y os he querido poner un estudio que hemos hecho de los millennials 2020, lo hicimos el año pasado, para que veáis que ellos piensan un poco distinto a nosotros. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer nosotros también desde nuestras organizaciones para asegurar que generamos una óptima experiencia a nuestros millennials? Os pongo solamente esta slide, pero me parecía interesante compartirla. ¿Qué experiencia de liderazgo necesitan? Cuatro aspectos fundamentales. Necesitan sentirse motivados, un liderazgo que les inspire, un liderazgo que les motive, un liderazgo que les sienta que construye un equipo y un liderazgo que impulse el cambio. Esa es la diferencia. Fijaros, en dirigir, para la generación nuestra, la importancia era un 73%, para los millennials es un 44%. Ellos no entienden la palabra dirigir. Es co-crear, es diseñar, es retar. El valor de las palabras también cuando hablamos y transformamos. Es importante. Dar instrucciones. No entienden dar instrucciones. Lo que tenemos que pensar con ellos es cómo, insisto, cómo diseñan con nosotros conjuntamente nuestras soluciones. ¿Cuántos retos lanzamos a la organización para que ellos los diseñen? ¿Por qué no? Importancia, hacer retos. Y tener un cargo directivo. Fijaros cuánto les importa. Nada. No les importa nada. Por lo cual, pensemos también en nuestras organizaciones, ¿no? Estamos todos transformando nuestros modelos de negocio en todos los sectores. Pensemos qué tipos de modelos estamos diseñando para las generaciones que vienen. ¿Son modelos atractivos? ¿Son modelos donde ellos querrán quedarse con nosotros? ¿O preferirán irse a modelos totalmente diferentes e innovadores? El otro día estaba en una compañía en Madrid, fundada por un chico de 24 años. Tiene 30 chavales en su equipo. Es un chaval elegido como uno de los jóvenes más influyentes según la revista Forbes. Y él decía que en sus entrevistas de selección, para contratar a alguien en su equipo, hacía una pregunta. Hacía varias, pero una de ellas era, ¿eres normal? ¿Eres normal? Claro, y tú piensas, ¿eres normal? Pues sí, ¿no? Voy a poner la cruz de, soy normal. Y Pablo me decía, no, no. A mí el que me pone que es normal, no, quiero. Yo no quiero gente normal. Quiero gente que se salga absolutamente de la normalidad. O sea, buscar la excepcionalidad dentro de los marcos de la normalidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso tenemos que aflorar en las organizaciones esa no normalidad. Tenemos que salirnos de esos marcos. Porque probablemente en esa idea que alguien no se atreve a decir, podemos encontrar una solución a nuestro negocio, a nuestro proyecto, a nuestra… lo que sea. Quedaros con lo de, eres normal. Vamos a intentar dejar de serlo un poco. Para divertirnos, para sacar nuestra mejor versión y nuestra peor versión. Creo que es muy importante que nos demos cuenta también de esto en las organizaciones. Nos seamos auténticos. Auténticos. Nosotros y nuestros equipos. Tenemos que mostrarnos tal y como somos. Con nuestras cosas fantásticas y nuestras cosas de mejora. Para que nos echen una mano y nos ayuden. Cuanto más entornos auténticos generemos, más oportunidades daremos a las personas para que ellos también lo sean. Y mejor querrán trabajar con nosotros, porque les damos el permiso de ser ellos mismos. Entonces, generemos experiencias para dar permiso a ser ellos mismos. Liderazgo, gran reto, transformación, palanca para construir culturas transformadoras. Confianza. Absolutamente necesario, lo acabamos de decir antes. Fijaros el dato que tenemos de los estudios que hemos hecho a nivel mundial. El 27% de las personas que se plantean abandonar una organización es por la falta de confianza en el liderazgo. Fijaros que es importante. La confianza es absolutamente fundamental. En el estudio que hemos hecho hemos definido como tres grandes áreas. Una, pasar del monólogo al diálogo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre? Y es también humano. En un mundo tan abierto y tan vulnerable, donde todo se sabe por las redes sociales, lo que intentamos es ponerle puertas al campo. Pero al campo no se le pueden poner puertas. Entonces, no se trata tanto de poner normas rígidas de lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer. No. Se trata de dar absolutamente confianza a nuestra gente. Porque cuanto más confianza damos, más responsabilidad adquieren automáticamente. Y si adquieren responsabilidad y damos confianza, van a ser los primeros embajadores de nuestras organizaciones. Dentro y fuera. El poder lo tienen los empleados. El poder lo tienen los empleados. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? No para poner puertas al campo, sino para... Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. A ver, las relaciones en las organizaciones no son tan distintas a las que tenemos fuera de una organización. Pensemos en cualquier relación personal que tengamos. ¿Qué esperamos de la otra relación? ¿Qué esperamos? Es lo mismo. Apertura, sinceridad, diálogo, poder decir lo que pienso, lo que siento, poder pedir ayuda, poder mostrarme cómo soy. Hoy, en una organización, no es distinto. ¿Y de aquí a futuro todavía menos? Porque tenemos que hacer que la gente realmente se sienta que son ellos mismos de lunes a domingo. En cualquier momento de su ciclo laboral. Eso es talent experience. También tenemos la creencia de que o nos centramos solamente en ese 20% de personas o 10% o 5% de personas que a lo mejor no siguen las líneas que esperamos de ellas en una organización. Pero grave error. Centrémonos en la mayoría. Centrémonos en la mayoría. Porque las personas, por defecto, vienen con ganas de trabajar a la organización. Por lo cual, centrémonos en la mayoría. Otro error que probablemente cometemos más de lo normal. Por tanto, confianza. Importante mantenerla e impulsarla. Va de honestidad, de credibilidad, de decir lo que pienso, de sentir de verdad por los demás y para los demás. Así trasladas confianza. Así se sienten vinculados con nosotros. Propósito. El otro día hablaba también con Ibercaja. Estáis trabajando en el propósito de la compañía. Me parece precioso la transformación que estáis haciendo. Porque hoy en día, más que nunca, tenemos que conectar a las personas por el propósito. Tenemos que dejar, o no dejar de hablar, pero sí tenemos que hablar más de propósito y menos de resultados. Frédéric Laloc, una de las personas, para mí, más disruptivas en el mundo de los recursos humanos, en su libro Reinventar las organizaciones, habla de las organizaciones TIL. La mayoría de los que estamos aquí somos organizaciones naranja. Nos dedicamos, lógicamente, a cumplir resultados, objetivos. Y él habla, gira y pone ejemplos muy concretos de organizaciones que han dejado de centrarse en el resultado para centrarse en el propósito. Y cuando se han centrado en el propósito, han conseguido tres veces más de resultados que los que no lo hacían. Fijaros si es importante centrarse en el propósito. Cuando yo lo hablo alguna vez con las chicas en la oficina, digo, es que tenemos la santa suerte nosotros en Manpago Group que nos dedicamos a dar empleabilidad a las personas en todo el mundo. En todo el mundo, en función de su ciclo de vida laboral. ¿Qué mejor o más bonita responsabilidad que esta? Pero a veces nos olvida y nos dedicamos ya a la tarea de buscar un candidato, un cliente. Es importante, claro que sí. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Qué hay detrás de todo ello? Algo muchísimo más grande, que es dejar un mundo mejor. Dejar un mundo mejor. Y eso está en nuestra mano. Y depende de cómo conversamos. De cómo conversamos. No es más. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuestros equipos? ¿De qué hablamos? Pues de cumplir objetivos, seguramente. Eso seguro. Pero ¿por qué no hablamos de cómo te sientes? ¿Tú sabes cómo contribuyos al éxito de la organización? ¿Te das cuenta que sin ti esto no habría sido posible? Gracias a ti hemos cubierto o hemos conseguido dar trabajo a más de tantos candidatos. ¿Cómo conectamos el propósito de la organización con el propósito de las personas? Ahí tenemos el reto también. Términos de propósito. Y fijaros, en el estudio que hicimos de MGS, el propósito o la misión de la compañía es la cuarta prioridad de los millennials. Cuando van a una página web, que es donde primero miran, van a ver cuál es la misión de la compañía. ¿Qué hacen en responsabilidad social corporativa? ¿Cómo trasladan esa misión al día a día? Al día a día. Por lo tanto, va otra vez de hablar de conversaciones, de hablar y de transformar a través de las conversaciones. Aprendizaje, como os decía, Learnability, palanca clave, que hacemos para generar entornos donde uno pueda meter la pata, pueda arriesgarse, puedas acompañar en el miedo ante el nuevo desafío. Desde la propia vulnerabilidad como líder y vulnerabilidad como persona para asegurar que tenemos esas nuevas capacidades que nos requiere el futuro del empleo. Tecnología liberadora. La tecnología también ha venido para quedarse, afortunadamente, pero también tenemos que ser capaces de manejarla. Por eso hablamos de tecnología liberadora, que luego Juan Ignacio os avanzará también bastante más. Yo quería poner un ejemplo porque para mí es muy significativo. En Semana Santa, ¿qué vais a hacer para buscar el sitio de vacaciones? ¿Dónde vais a ir? A buscarlo. No me digáis que no vais a ir a Tripa de Balsos porque no debo ser yo la única que va a Tripa de Balsos. ¿Sí o no? O a Tripa de Balsos, o a vamos a Airbnb a buscar un hotel, es decir, vamos a las redes sociales y vamos a ver los comentarios, ¿verdad? Y función del comentario, llamo o no llamo, el mundo del talento va a ser exactamente igual. Exactamente igual. Allá hay plataformas como Glassdoor donde te metes y puedes ver los comentarios de las personas que trabajan o de los líderes que trabajan en esa organización. Entonces, fijaros si es vulnerable y fijaros si tenemos responsabilidad. Porque podemos ser el Tripa de Balsos del Talento como riesgo o como oportunidad. Por eso es importante ser coherentes, ser creíbles, ser consistentes, tener un propósito claro, tratar con cuidado a las personas que se sientan importantes dentro de nuestras compañías, que puedan crecer, que puedan ser ellos mismos. Por tanto, Tripa de Balsos del Talento. No lo olvidéis cuando busquéis en Semana Santa, acordaros de esta frase. Tenemos también, que lo hablamos con Juan Ignacio, que monitorizar las redes sociales, porque es verdad que también en las redes sociales hay información que a lo mejor no es cierta. Y también es importante que en esos procesos de selección lo tengamos en cuenta y cotejemos la información que tienen de nosotros con respecto a la información real que tenemos nuestra. Hay, como sabéis, lo que se llama phishing, hay empresas que se dedican a realizar vacantes como si fueran vacantes de tu propia organización y esto no es cierto. Por lo cual, sí que es importante que chequeemos bien la experiencia que tiene un candidato cuando viene a trabajar con nosotros. Y qué decir del Data Analytics, ¿no? Este es un mundo nuevo en el que nos estamos adentrando, pero el reto que tenemos las compañías hoy es cómo vamos a ser capaces de predecir comportamientos y predecir emociones. Porque si podemos predecir comportamientos, podemos identificar dónde tenemos esos gaps y esas áreas de desarrollo. Gran oportunidad. Y fijaros lo que buscan los millennials, os lo he querido poner. Imagen de marca. ¿Cuál es la imagen que proyectáis? ¿Es una imagen real, natural, auténtica? ¿O sois siempre las compañías números uno en algo? Reales, auténticos, tal cual sois. Transparencia en la remuneración. Este es un punto importante para ellos también. Antes de empezar cualquier proceso de selección, una buena experiencia del talento para ellos implica poder hablar tranquilamente de compensación. Cada vez más, las compañías tendemos a ser más transparentes en la compensación, incluir paquetes de compensación total y poderlo compartir con los empleados antes y durante, cuando están con nosotros. Beneficios. La propuesta de valor cuanto más completa, mejor en función de dónde estoy situada en la organización o cuáles son las necesidades que tengo dentro de la organización. Y como os decía, propósito y pasión. ¿Qué es lo que mueve a esta compañía? ¿Qué es lo que mueve a esta compañía? El otro día, os voy a hacer un kitab, pero me hizo mucha gracia, iba con mi hija esquiando y subía en un telesilla y tenía al lado dos chavales más jóvenes que yo que iban con estas tablas de esquiar. Y le pido permiso a mi hija de Inés, les voy a preguntar a estos chicos, ¿qué es lo que les mueve a ellos en la organización? Y mi hija me dice, mamá, no se lo preguntes ahora, digo, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué es lo que me impide hacerlo? Se lo hago con respeto. Y les pregunté, digo, perdonad, pero me dedico a esto y me mueve mucho saber vosotros, como milenias, qué es lo que os mueve a vosotros en las compañías. O sea, quedar un poco así, claro, evidentemente, subiendo a la montaña, digo, perdonad el kitab, pero me apetecía mucho saberlo de cerca. Y dice, hombre, a mí, claro, me decía, pues a mí la compensación. Digo, de acuerdo. Y detrás de la compensación, ¿qué más hay? Y empezamos a hablar, dice, hombre, claro, es que mi compañía, claro, es que lo nuestro mola, decía, lo nuestro mola, porque nos dedicamos a bla, bla, bla. Y empezó a contarme desde la pasión. Ya cuando llegamos, porque teníamos que levantar evidentemente la silla, porque ya nos llegábamos a término de la pista, me decía, oye, digo, oye, muchas gracias por darme vuestra visión del mundo a vuestra edad. Y me decía, no, no, gracias a ti, porque la verdad es que me has hecho pensar en cosas que normalmente no pienso cuando estoy trabajando. Esas conversaciones tenemos que provocar, porque lo primero que me dio fue compensación, pero luego se empezó a animar, 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 con el propósito de su compañía. Porque es que lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de llegar a esto. Por tanto, importante, propósito y valor. Hay nuevas maneras de navegar en el mundo, acordémonos, es decir, los millennials se mueven mucho más por apps que por otra cosa. Por tanto, ¿cómo estamos utilizando las apps para generar experiencias, para trabajar en gamificación, para atraer? Hagámosles las cosas fáciles. Estamos acostumbrados a buscar nuestros canales de comunicación, pero no es así. Tenemos que ir a sus territorios de conversación. ¿Dónde conversan ellos? ¿En Instagram? Pues en Instagram. ¿Dónde conversan? ¿En WhatsApp? A WhatsApp. ¿Dónde conversan? ¿En Facebook? En Facebook. Porque ellos no van a venir a nuestros canales. Ese es un reto que tenemos importante también. Recordar también que la experiencia de talento es desde el primer momento. A mí me encanta decir esto de amor a primera vista. Creo que todos nos hemos enamorado alguna vez. Pues esto es mucho de esto. ¿Qué experiencia damos desde el primer momento cuando conectamos con alguien? ¿En web o no web? ¿Presencial o no presencial? Pero esa experiencia es la que queda. Tanto al principio como todo el proceso de vida laboral en la organización. Pero acordémonos que ese primer contacto es muy importante. ¿Y qué deciros de la flexibilidad? El 40% de los candidatos que hemos entrevistado en todo el mundo considera la flexibilidad casi el número uno para empezar a trabajar en una organización. Aquí hemos hecho pasos. Yo sinceramente creo que hemos hecho pasos en las compañías en España. Pero creo que todavía tenemos que dar un poco más. Creo que nos tenemos que iterar esas creencias de ¿y qué pasaría? No, es que aquí no se puede. ¿Y qué pasaría si se pudiera? ¿Qué pasaría si se pudiera? ¿Y qué pasaría si probara? Tenemos que ir mucho más allá. Y va ligado a la confianza. Si no hay confianza no podremos gestionar la flexibilidad. Tener una propuesta de valor al talento absolutamente segmentada. Es decir, una propuesta de valor implica qué paquete le ofrezco a la persona para trabajar conmigo. Compensación, comunicación, desarrollo. Las propuestas que tengáis. Esa propuesta como de segmentada está. Porque no es lo mismo una persona a lo mejor que pueda tener mi edad, que a lo mejor quiere un seguro de vida, que un millenial que creo que no está pensando en el seguro de vida. Seguramente está pensando en darle dos tickets para irse a Londres a ver el último festival de lo que sea. Por lo cual, ¿qué propuesta de valor doy en función de dónde estoy y cuáles son mis necesidades? Y eso lo tenemos que reciclar y renovar permanentemente para dar una buena experiencia. Fijaros los aspectos más demandados por los candidatos. Lo hemos comentado antes. Remuneración, tipo de trabajo, qué retos doy, qué desafíos doy. Tipo de trabajo, no puesto. Tipo de trabajo. Desafíos que doy. Desarrollo, beneficios y flexibilidad. Como os avanzaba antes. Tiene que ser una propuesta impulsada por los líderes. Insisto en esto. Si no la impulsamos nosotros, de nada va a servir. Daros cuenta que, o al menos esa es mi sensación, cuando estamos en una organización, nuestros equipos probablemente nos miren como los hijos miran a los padres. Para copiar modelos de comportamiento, modelos de conversación, modelos de hacer o de no hacer. Fijaros si tenemos responsabilidad allí. Porque dejamos sin querer una goya en el entorno. Por lo cual, esa propuesta de valor la tenemos que liderar desde arriba, desde los líderes. Y contada por los embajadores internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la podemos contar desde recursos humanos, que ya lo hacemos, pero lo mejor que podéis hacer es que cualquier persona de vuestros equipos le encante la propuesta que tenéis. Y la cuente. Es que es lo mejor. Porque no es algo que yo quiera decirle a alguien para ver. No, es algo que una persona que no trabaja en mi departamento y que está trabajando en una oficina, le cuenta a otra porque cree en esa propuesta de valor. Es la mejor manera. Pero para ellos la propuesta tiene que ser creíble, sustentada, atractiva. Pero contemos con los empleados como portavoces internos de dicha propuesta. Y por último, back to basics. ¿Qué significa back to basics? Podemos tener grandes propuestas, como os decía, y grandes iniciativas. Pero si no lo sustentamos en estos valores, no tendremos ninguna propuesta de valor que genere una experiencia de verdad. Tenemos que pensar cómo de humildes somos los líderes de la organización. ¿Qué espacios genero para que la gente lo sea? ¿Cuando selecciono busco personas humildes o no lo tengo en cuenta? Porque la humildad implica la capacidad de aprender continuamente, de pedir permiso, de reconocer el error, de saber que los resultados son de todos, no de uno. Si no hay humildad, no va a haber futuro. Por lo cual, la humildad es fundamental. Honestidad e integridad, como dice Daniel Goleman. Guíate por la ética. Actúa por honestidad intelectual. Es muy fácil llevarte por la corriente. Hay que parar y pensar, ¿esto es lo que yo decidiría? Hay que ser valiente, decir lo que uno piensa, ser honesto con lo mismo y con el propósito de la organización. Y tenemos que ser capaces de denunciar o de compartir aquellos comportamientos que creamos que no están alineados con nuestros valores o con nuestro propósito. Porque solo de esa manera mantendremos vivo ese propósito que esperamos que las personas sientan como propio. Y para eso hay que estar alerta. Coraje. Tenemos que tener la atrevía, la valentía para liderar. Para salirnos de esa zona de confort. A mí me encanta la frase que dice José Antonio Marina en el libro de la aprendizaje de la valentía. Él dice, la valentía no es ausencia de miedo, sino la perseverancia a pesar del miedo. Salir de la zona de confort nos cuesta a todos. A todos. Vamos, por lo menos yo creo que sí. A mí me cuesta. Pero cuanto más salgamos y más nos retemos y nos expongamos, más transformaremos. Y más permiteremos a los demás que lo hagan. Por lo tanto, coraje y valentía. Brené Brown es una de las personas, para mí a nivel mundial, que más ha estudiado en temas de valentía, vulnerabilidad y empatía. Ella ha hecho un estudio a nivel mundial con los líderes de la mayoría de las organizaciones y comenta los diez puntos que ella ve más críticos y con más área de mejora en todo el mundo. Y hay dos que quería compartir con vosotros especialmente. El primero, dice, los líderes no tienen conversaciones difíciles. Quieren ni siquiera conversaciones y menos difíciles. No nos atrevemos a hacer conversaciones difíciles. Y si no hay conversaciones, no transformamos. Eso es un área de mejora. Y otro área de mejora que a mí me llegó muchísimo y quería compartir con vosotros. Nos fijamos mucho en los comportamientos de las personas cuando algo está mal o no mal, pero no nos damos cuenta qué necesidades o sentimientos o emociones hay detrás de ese comportamiento. Por lo cual, pensemos más y trabajemos más en qué le pasa a esta persona para hacer esto. Qué necesidad encubierta hay para comportarse de esta manera. Qué puedo hacer yo desde mi rol de líder para acompañarle en ese crecimiento. Tenemos la facilidad en este mundo de juzgar rápidamente y etiquetar a las personas porque es nuestra manera de ser, probablemente. Pero para poder transformar de verdad y generar una talent experience, tenemos que ir con una mirada apreciativa para todo el mundo. Tenemos de verdad que querer a las personas que trabajan con nosotros, comprenderlas y entender sus miedos, sus necesidades, sus dificultades. Si nos ponemos en ese lugar, podremos transformar. La pasión, decíamos antes, importantísima. Todos tenemos pasión, no lo olvidemos. Seamos capaces de aflorar esa pasión en nuestras compañías. Porque, como dice Gary Hamman, la pasión por resolver desafíos es lo que crea el potencial para obtener resultados extraordinarios. Si no hay pasión, no hay movimiento. Si no hay pasión, no transformamos. Y amor, es una palabra que no se usa nada en los términos organizativos, pero a mí me encanta. Porque yo creo que esto va mucho de amor. Amor entendido como compasión, empatía en acción. Y tiene que ver con lo que os decía antes. ¿Qué hacemos para entender las dificultades, los miedos, las necesidades? Y os quería poner aquí una frase de Teresa Calcuta que compartió en el año 91 en un congreso en Estados Unidos con los más gurús de aquel momento en liderazgo. Y cuando acabó todo el mundo se levantó y se puso a aplaudir porque fue la más reconocida aplaudida de todo el congreso. Fijaros lo que decía. Decía, así que queréis cambiar a la gente, pero conocéis a vuestra gente. Y la queréis. Porque si no la queréis, no habrá confianza. Y si no hay confianza, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay cambio. Por lo tanto, ella nos decía, hagamos por tener empatía, por tener compasión, por querer a nuestra gente, por entenderlos. Y a partir de ahí podremos transformar. Por lo cual, cinco grandes valores palanca para todo proceso de transformación, palanca para generar una óptima talent experience y que nos permitirá trabajar el liderazgo, trabajar la tecnología, trabajar las propuestas de valor desde esta base. Bueno, pues yo por mi parte, esto es lo que quería compartir con vosotros. Yo quiero ahora complementar todo el conocimiento que tiene Juan Ignacio de todo lo que ha hecho y de su experiencia durante tantos años en grandes compañías para que nos sirva para aprender y para llevarnos la mejor experiencia y talento de nuestras organizaciones. Así que, gracias Juan Ignacio, te doy la palabra, todo tuyo. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a Dios. Bueno, buenos días. A mí me vais a permitir que suba aquí porque me veo tropezándome con el escalón continuamente. Así que me siento aquí como más seguro. Bueno, muchas gracias Loles, gracias a Manpower, gracias a Teresa y a Ibercaja. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en esta sesión. Bueno, Loles nos ha dibujado un contexto de cambio constante, un contexto complejo, un contexto de un mercado altamente competido. Nos habla de demografía, de revolución digital, elección individual, sofisticación de cliente, podríamos decir globalización. Escasez de talento. Bueno, pues una realidad con la que estamos viviendo todos. Todos estamos compitiendo por un conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes que necesitamos incorporar a nuestros proyectos para alcanzar nuestros objetivos. Y no siempre lo conseguimos. Ahí están las muchas estadísticas que nos lo prueban y sobre todo la realidad que tenemos y que hemos venido experimentando cada uno de nosotros ya desde hace años. Y que como antes también ha dicho Loles, son razones estructurales que han venido para quedarse. Bueno, pues yo aportaría que si ya es difícil incorporar el talento que necesitamos a nuestros proyectos, pues yo creo que aún así ni eso es suficiente. Porque el binomio de éxito es la conjunción de talento y compromiso. O sea, el talento que incorporemos a la organización necesitamos que esté comprometido con el proyecto. Luego la pregunta podría ser, bueno, pero yo como empresa ¿cómo consigo comprometer el talento? Bueno, pues yo tengo para mí que el talento es, que el compromiso es bidireccional. Bueno, ahora cuando leía la frase de Teresa de Calcuta, yo pues estoy diciendo lo mismo que está diciendo ella. Desde la empresa tenemos que transmitir compromiso a las personas. Desde la empresa a las personas y solo así podremos recibir compromiso de las personas con el proyecto. Luego la pregunta ya pasa a ser mirándonos a nosotros, a nosotros como empresa, ¿qué podemos hacer y cómo somos capaces de transmitir compromiso a las personas? A las que están ya con nosotros y a las que nos gustaría incorporar. Bueno, obviamente no hay una respuesta única, universal y cerrada para una cuestión como esta. Yo lo que voy a tratar es de compartir algunas experiencias personales, de líneas de trabajo que en distintos ámbitos de la relación empresa y personas, pues he tenido la oportunidad de participar o bien en unos años en el banco, que fueron muchos o bien en años posteriores. En definitiva, líneas de trabajo en determinados ámbitos que buscaban ese objetivo, transmitir compromiso a las personas, para decirles a las personas que la empresa estaba comprometida con ellos y aspirar así a obtener el compromiso de las personas con el proyecto. Me voy a centrar para no extenderme en exceso, pues en cuatro o cinco, depende de cómo vayamos de tiempo, en cuatro ámbitos, en esa relación que digo, empresas y personas. Y bueno, pues ojalá a alguno le sirvan para pensar, para reflexionar, para inspirar o para contrastar o debatir. En el ámbito cultural, ya nos ha hablado Loles también de la importancia de la cultura corporativa. Bueno, yo no me resisto a hacer énfasis en los comentarios que ha hecho sobre la importancia de que en la empresa definamos cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro propósito. Más allá de visiones y de objetivos comerciales. Las nuevas generaciones nos lo demandan, también nos han dado datos, pero yo creo que lo demandamos todos. Las nuevas y las de antes, las menos nuevas. Todos queremos saber en qué contribuimos a la sociedad con la que interactuamos o a las sociedades con las que interactuamos. Qué es lo que aporta nuestra empresa y qué aporto yo con mi compromiso con ese proyecto. Luego tenemos que definir un propósito donde vinculemos empresa y sociedad. Donde vinculemos empresa y sociedad. Y yo diría también un propósito ambicioso. ¿En qué momento plantearse la propuesta de un propósito a la organización? Bueno, pues yo creo que cada uno va a tener una realidad distinta. Tiene que haber un momento, tiene que haber una razón. Muchas veces será la sensación de que está la empresa inmersa en un proyecto de transformación muy importante. Y, oye, tenemos que mandar mensajes a la organización. Transformaciones de envergadura. A veces, cambios de dirección, que suponen un cambio de paso, un cambio de ciclo. Algo, cambios en el sector. Tiene que haber un momento. Cada uno tiene que encontrar su momento. Y os puedo decir los que nosotros hemos vivido. En el caso de BBVA, BBV entonces, en la segunda parte de la década de los 90, cambiamos el perfil de empresa. Pasamos a ser un banco nacional, pasamos a ser un banco internacional con presencia importante en muchos países. Empezamos a incorporar bancos en Latinoamérica. En el año 2000 incorporamos al principal banco mexicano, Bancomer. Cuando se hace y se cierra esa operación, el banco mexicano pasa a ser más grande que el banco de origen, que era el banco que teníamos en España. Más grande en términos de plantilla, en términos de clientes, en términos de cuota de mercado local. Hoy en día lo es mucho más, ya incluso en términos de resultados. Aquello era otra cosa, estábamos en otra empresa. Y sentimos que teníamos que hacer un cambio en nuestra cultura corporativa y que teníamos que mandar ese mensaje a la organización. Y así lo hicimos en el año 2001-2002. Estuvimos trabajando en un proceso muy participativo, porque estos procesos tienen que ser muy bottom-up, donde la gente sienta parte de esas definiciones que estamos haciendo en la empresa. Y definimos un marco de cultura corporativa nuevo, que lo sintetizamos en una visión, en un propósito, en ese momento. Y lo presentábamos como, digamos, trabajamos por un futuro mejor para las personas. Y en la frase, pues, lanzábamos esos mensajes que queríamos lanzar. Trabajamos, pues somos un equipo en acción, queremos ser protagonistas, no queremos ser espectadores pasivos de algo que está pasando. Trabajamos por un futuro mejor. Ahí nos vinculamos a la sociedad. A la sociedad. Queremos contribuir a su desarrollo. Y por un futuro mejor para las personas. No para nuestros clientes, no para nuestros accionistas, no para la plantilla en general, para las personas en su conjunto. Bueno, la ambición. Luego, estos propósitos tienen que ser, por supuesto, aspiracionales. Pero bueno, nos marcan una dirección. Con los años, recientemente, en el año, creo que ha sido en el 2017, yo dejé el banco en el 2015, han ido pasando, lógicamente, cosas, y ese propósito se ha cambiado, por ejemplo. Y ahora se dice poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Oye, pues qué maravilloso. Al final, si vas viendo, poner al alcance. Es otro verbo de acción. O sea, poner al alcance, en movimiento. Las oportunidades de una nueva era. Ahí está otra vez el futuro mejor. El contribuir a la sociedad, ¿no? Una nueva era. La era de las personas, la era digital también. Bueno, al final, vincular empresa y sociedad y ambición. Hay otras. Podríamos poner con muchos ejemplos. No voy a entrar en ellos ahora, pero yo os invito a que traigáis, por ejemplo, la página de Google, por ejemplo, que a mí me encanta. Nuestro propósito es organizar la información mundial para que sea universalmente accesible y útil. Oye, pues ir leyendo cada palabra. Entendemos, el propósito es maravilloso. O el de Nike, que decimos, bueno, pero si estos hacen artículos de deporte. Bueno, y te dice, llevar la inspiración y la innovación a todos los atletas del mundo. Y luego te pone un pie de página. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Llevar la inspiración y la innovación. Bueno, me parece un propósito maravilloso. Necesitamos que en nuestro proyecto definamos con pasión ese propósito. Nos lo contaba Loles con el chico joven en el Telesilla, ¿no? Como al final, él mismo lo va contando con pasión cuando te identificas con el propósito. Bueno, en el ámbito cultural hay otras líneas de trabajo también. Yo creo que también en determinados momentos, y cada uno lo va a ir viendo en la realidad de su empresa, pues va a notar que, además de las actitudes que están ya incorporadas, siente que tiene que potenciar o que tiene que hacer crecer otras actitudes. Yo recuerdo nosotros en el año 2010, sentíamos que estábamos ya inmersos en un proceso de transformación, que obviamente luego se ha ido acelerando, y echábamos en falta actitudes, e hicimos el censo de actitudes como sencillez, agilidad, transformar la agilidad, la organización en una organización con decisiones y con procesos más ágiles, trabajo colaborativo, tolerancia al error. ¿Cómo podemos hablar de innovación, de favorecer entornos de creatividad, si luego no tenemos tolerancia al error? Y qué difícil es tenerlo, ¿verdad? Porque cuántos errores están escondidos en cajones allí que no queremos saber nada, ¿no? Ya se nos ha dicho antes, pon un fracaso en tu vida, no puedo ser más de acuerdo, o sea, de los fracasos se aprende mucho, aunque es mejor cambiar desde los éxitos, es mejor cambiar desde los éxitos. Tolerancia al error, dar y recibir feedback, conversaciones. Bueno, esas actitudes cuesta que estén presentes en la organización, pero se puede hacer, se puede hacer, posiblemente no con todas a la vez, porque además el reto no es tener personas, personas que respondan a ese perfil, personas que sí tengan una actitud proactiva ante la innovación, o personas que hay que buscarlas, que fomenten la escucha activa, porque en esas conversaciones no se trata de esperar a que el otro termine de hablar para decirle lo que ya has pensado que le quieres decir, sino tratar de entender el porqué nos dice una cosa diferente a la que nosotros pensamos, ¿no? Esa es la escucha activa, la learnability, la capacidad y la disposición a aprender. El reto, por supuesto, que hay que contar con personas así, pero el reto es crear ambientes en la organización, o sea, que de verdad eso sea un rasgo de identidad de la organización. Y se puede hacer, pero para eso hay que posicionarla, es difícil, hay que posicionar la actitud, yo recuerdo, por ejemplo, lo que trabajábamos nosotros para posicionar sencillez en la organización, y ya os anticipo que creo que fracasamos, pero estamos muy orgullosos de haberlo intentado, es difícil en una organización de ese tamaño a veces, pues, incorporar actitudes que parecen a ti así tan simples, ¿no?, como la sencillez, pero decisiones organizativas que pongan énfasis en la actitud que queremos resaltar, promociones de personas, embajadores de la actitud, ejemplos, casos de éxito, o sea, esas son líneas de trabajo que podemos acometer para enfatizar unas determinadas actitudes que particularmente en el momento que vivamos y desde luego en este momento necesitamos. Sencillez, agilidad, tolerancia al error, dar y recibir feedback hoy en un mundo cambiante donde la capacidad de adaptación es imprescindible, sin esas actitudes no vamos a poder avanzar. Bueno, me muevo de ámbito, decía que líneas de trabajo en el ámbito cultural, en el ámbito organizativo, también me gustaría compartir algunas experiencias en el ámbito organizativo, porque yo creo que las empresas, sobre todo las que tenemos o tienen un cierto tamaño, pues tendemos a crear unas estructuras complejas, estructuras muy jerarquizadas, estructuras muy verticales, estructuras además que a veces son provisionales pero se perpetúan en el tiempo, estructuras muy poco atractivas para el mundo del trabajo de hoy, como digo, para los que vienen y para los que estamos ya dentro de las empresas. Debemos, obviamente, evolucionar hacia estructuras más planas, estructuras más horizontales, estructuras menos jerarquizadas. Y sabemos todos que la resistencia interna que encontramos a esos movimientos es tremenda, es tremenda. Hay que perseverar y hay que hacerlo y hay que intentarlo, hay que eliminar verticalidad y aumentar la horizontalidad. Es fácil, o sea, uno agarra el organigrama de su empresa y va viendo los niveles verticales y dice, oye, pero si aquí tenemos siete, oye, esto lo tenemos que dejar en cinco y se puede hacer. Y vas viendo los spans de control y vas viendo las medias y dices, si tienes tres con cinco y dices, pero no puede ser que la media sea tres con cinco, tendremos que ir hacia cuatro y medio, cuatro setenta y cinco, o sea, se puede hacer. La dificultad no es técnica de cómo hacer una estructura más plana en la organización. La dificultad es cultural, es de las personas, es la resistencia interna que vamos a encontrar. Por eso, en este, como en los demás líneas de trabajo también, pero en este de una manera muy clara, desde luego, os animo a que lo empecéis solo cuando tengáis el compromiso de la alta dirección. La alta dirección tiene que estar absolutamente comprometida con una iniciativa de este tipo. Porque vais a seguir encontrando en la organización personas que piensan que su poder está en el organigrama y en las casillas que tengan debajo del organigrama y no en la influencia que realmente está ejerciendo en la organización, que es donde sabemos que está hoy la autorita de verdad de las personas. Animaros e invitaros a avanzar por ese camino. Bueno, hablar de aspectos organizativos creo que quiere decir hablar de sencillez y hablar también de flexibilidad. Antes se ha mencionado también. Flexibilidad en los modos de trabajo y en los entornos de trabajo. En los modos de trabajo, bueno, pues yo creo que hoy ya estamos muchos familiarizados, por ejemplo, con la metodología Agile. empezamos hace ya unos cuantos años a trabajar en ella. Me parece una metodología acertadísima para determinados proyectos, particularmente para la gestión de proyectos, para algunas funciones. Pero son metodologías que rompen los organigramas en la manera clásica y tradicional de entenderlos, donde también vais a encontrar muchas resistencias, pero que nos van a ayudar y es un camino que nos enseña a avanzar por estos modelos más flexibles de modos de trabajar. Hoy nos encontramos también una realidad de mercado absolutamente diferente. Nos encontramos ecosistemas de talento en forma de emprendedores, en forma de pequeñas empresas que conviven, no sustituyen, conviven con las medianas y las grandes empresas. Y lo que vamos a ir creando son redes de conexión, entornos de colaboración entre grandes y medianas empresas y ese ecosistema de emprendedores o de pequeñas empresas. Ya el talento no solo lo vamos a incorporar en un formato más tradicional, de forma definida, de forma temporal, no, sino que lo vamos a incorporar a través de esos entornos de colaboración. Lo que conocemos todos como la economía colaborativa, la gig economy, en fin, la economía flexible en los modos de trabajar. Y hablar de flexibilidad en cuanto a los entornos de trabajo, pues a mi juicio es hablar de espacios físicos de trabajo. Yo creo que hoy es bastante fácil hablar ya de espacios abiertos, romper con los espacios cerrados que no son necesarios, por supuesto, respetando la confidencialidad que hay que tener para ejercer el trabajo, pero espacios formales e informales. también en BBVA tuvimos la oportunidad con un proyecto de sedes corporativas de empezar ese proyecto hace muchos años, también hubo muchas resistencias internas, pero hay que seguir y hay que insistir, hay que humanizar la empresa y los espacios abiertos ayudan, hay que hacer cercanía y colaboración y eso es lo que necesitamos en las empresas. Necesitamos no solo espacios físicos, también herramientas de trabajo, hablar de flexibilidad, pues obviamente si queremos trasladar compromiso a las personas pues tenemos que trasladar también compromiso en los dispositivos que les damos para su trabajo, tanto en los individuales como en los corporativos. Corporativizar la información, la nube, por ejemplo, el tener la información en la cloud es algo, es una forma claramente de corporativizar la información. Espacios físicos, herramientas de trabajo y políticas de movilidad. Yo creo que hoy hablar de flexibilidad te lleva necesariamente también a hablar de políticas de movilidad. Y yo aquí lo que os invitaría o al menos lo que fue nuestra experiencia es que te puedes encontrar gestionando casos, gestionando casos concretos y ese no es el camino. El camino es que hagas un esfuerzo para dedicar tiempo de calidad a definir una política de movilidad, para definir a qué personas, a qué funciones y en qué circunstancias pues puede las personas tener acceso a teletrabajo, a movilidad parcial, a lo que sea, pero que hagamos nosotros la definición, que hagamos la definición, que no dejemos que la ola nos pase por encima, sino que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa. Bueno, sencillez y flexibilidad en materia organizativa. Me vuelvo a un tercer ámbito, a la presencia de la tecnología en la función de recursos humanos. Bueno, para mí esto es casi como una obsesión. A ver, hablar de la importancia de la tecnología en la empresa pues es una cosa muy obvia, pues todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo no? La tecnología está absolutamente presente en la relación con nuestros clientes, en nuestros canales de venta, interactuamos con ellos. La tecnología está absolutamente presente en nuestros procesos de operaciones, hemos ido eficientando nuestros procesos de operaciones en base a avances tecnológicos. La pregunta es, bueno, y en nuestras empresas la tecnología también está presente en la función de recursos humanos, en la gestión de personas, o no. Porque, claro, la tecnología requiere recursos, los recursos son limitados por definición y hay que competir por ellos en las organizaciones. Y ahí vamos compitiendo todos frente al órgano decisor que corresponda, ¿no? La dirección financiera o el comité de inversiones, el comité de dirección, quien sea. Y ahí vamos por los que van con razones regulatorias, los que van con la cuenta de resultados del cliente, los que van con la cuenta de resultados porque van a reducir los gastos, porque van a eficientar las operaciones. Bueno, mi discurso es que no tengamos complejos para defender la tecnología en la función de recursos humanos, para incorporarla a los procesos que gestionan personas. Porque estamos hablando de invertir en personas, de transmitir compromiso con las personas. Y de nada valen los discursos y los mensajes de que las personas son el pilar fundamental de la organización si eso luego no lo vehiculizamos a través de procesos automatizados, amigables, modernos, que lleguen al último rincón de la organización. Yo me atrevo a decir que la tecnología es lo que nos permite basar de las palabras a los hechos. Lo que nos permite tener una información de calidad sobre las personas y poder tomar decisiones sobre personas con criterios de objetividad, con criterios de transparencia, con criterios de igualdad de oportunidades. Porque si la información es propiedad de pocos, pues tomaremos decisiones con ausencia de estos criterios. Y la tecnología en la función de recursos humanos tiene que estar presente en las distintas fases del ciclo del talento. Quiero decir, la identificación del talento que tenemos en la organización, yo creo que esa es la función básica que tenemos todos. Si no somos capaces de decirle a la organización qué conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes tenemos ya incorporadas y qué no tenemos, pues es que poco vamos a aportar, porque vamos a ir disparando o andando como andando palos de ciego. Luego necesitamos conocer nuestro talento. Y eso significa que tenemos que hacer los procesos de valoración que todos sabemos, valoración de habilidades, de competencias, de conocimientos, evaluaciones de objetivos, encuestas de clima y todo eso lo tenemos que hacer en procesos automatizados, amigables, modernos, interactivos, que la gente se sienta cómoda participando en eso y no que sea eso una carga insoportable que no se le ve utilidad y que llegue a todos los rincones de la organización. y para eso hay que invertir y solo si somos capaces de generar esa información de calidad pues tomaremos en la siguiente fase del ciclo del talento formación y aprendizaje pues podremos tomar decisiones personalizadas y segmentadas y no iremos con propuestas de café para todos y propuestas universales con las que nos quedamos muy satisfechos pero que no responden a las necesidades del talento que tenemos o que no tenemos incorporado a la organización. Y solo si hemos generado esa información de calidad cuando llega la tercera fase del ciclo que a mi juicio me gusta llamarle como el momento de la verdad que es la asignación y la gestión de las oportunidades profesionales estamos todos los días tomando decisiones sobre personas a quien promocionamos a quien democionamos a quien asignamos las oportunidades que se van generando y con que criterios lo hacemos pues si tenemos información de calidad tendremos que hacerlo con criterios de objetividad con esa información que hemos obtenido de nuestros procesos en la función de recursos humanos. En materia de oportunidades profesionales en el banco tuvimos una experiencia de las que ya desde que costó mucho porque como cualquier cambio de ese tipo cuesta mucho y de las que uno es consciente que no tiene vuelta atrás que fue asociarlo a un modelo de job posting o sea de publicación de vacantes se pasan a publicar todas las vacantes se conocen en toda la organización las vacantes que hay y que existen y los requerimientos que deben tener los candidatos para esas vacantes con detalle hay una selección técnica en base a la información que ya tenemos corporativizada porque tenemos esos procesos de información de generación de información de calidad y esa selección técnica pues define quiénes son los candidatos que son aceptables y que encajan con la posición que estamos queriendo cubrir y sólo en la última fase entra la decisión directiva para ver esa selección técnica cómo se acomoda a la que uno espera o a la selección de la persona dentro de la terna de personas que debe haber pero eso hay que y eso una vez que das ese paso y desde luego por supuesto que os voy a animar a darlo y os aseguro que hay que vencer infinidad de resistencias que uno con el tiempo luego lo olvida sobre todo en el propio equipo porque a veces es la propia función de recursos humanos la que es propietaria de esa información y no quiere compartirla pero también en muchos directivos sólo cuando das ese paso adelante te das cuenta que ya nunca más le vas a poder hurtar eso a la organización o sea una vez que publicas las vacantes nunca más podrás mantenerlo en la oscuridad ya has dado la luz a la organización no volverás a la oscuridad bueno pues cosas de ese tipo yo creo que sí marcan mucho en el compromiso de la empresa con las personas alguien dice oye pues sí eso es compromiso eso es compromiso de transparencia y de objetividad bueno y me voy a mover para terminar ya hacia el último de los ámbitos que no me resisto a dejar de comentar que es un poco el ámbito del liderazgo del rol del directivo que hacer también en esa materia para transmitir compromiso es indiscutible que hoy la principal causa por la que perdemos el talento que no queremos perder o sea la principal causa de la rotación no deseada es la relación con el jefe conocéis infinidad de estadísticas de encuestas que están por ahí hechas de investigaciones de mercado 70 75 80% de las razones la principal razón por las que personas que no queremos que se vayan se van es por la relación con su jefe y es que el líder no nace o sea el líder se hace el líder se hace y la responsabilidad que tenemos en las empresas es ayudar a crear esos líderes y eso significa dar formación 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 en materia de liderazgo una formación personalizada y personalizada quiero decir o segmentada quizás en este caso nosotros lo que hicimos fue definir qué tipo de formación en materia de liderazgo queríamos hacer transmitir dentro en el paquete de esa formación los valores y las actitudes que queríamos que acompañaran a los líderes y empezar desde el comité de dirección y bajando dos o tres niveles directivos poco a poco lo vas bajando pero desde arriba de manera que creas un lenguaje común en la organización pero en los primeros directivos un lenguaje común unas formas de hacer unas formas de comportarse y las reglas quedan claras para todos hay que hacer seguimiento hay que hacer seguimiento uno no puede quedarse tampoco en la formación y seguimiento quiere decir otra vez utilizar por las herramientas que comentábamos antes hay que hacer una valoración por 180 360 270 la que queráis pero voz a los colaboradores por favor voz a los colaboradores y hay que hacer un seguimiento de si las personas están evolucionando o no están evolucionando porque por supuesto que hay que dar segundas y terceras oportunidades pero no podemos perpetuar actitudes que no deseamos actitudes que no deseamos si lo que vemos es estamos pidiendo generosidad estamos pidiendo criterios de participación de orientación estamos pidiendo conversaciones y lo que nos encontramos son faltas de respeto o nos encontramos personas que lo que quieren es cerrar sus equipos a los demás y que no permiten que la gente promocione en otros equipos pues hay que tomar decisiones y para tomar decisiones significa que el seguimiento hay que hacerlo a los niveles adecuados yo os puedo transmitir mi experiencia personal también nosotros cada año cuando hacíamos lo hacíamos luego primero cada año y luego cada dos años las valoraciones de los el 360 y el 180 depende de los niveles directivos yo las revisaba personalmente con el consejero delegado la de los 150 primeros directivos es que hay que hacerlo así y ir viendo la evolución que tienen esos directivos y hay que tomar decisiones o sea si hay personas que no responden al perfil directivo que nosotros estamos queriendo que exista en la organización hay que invitarles a dejar la organización habrá algunos que puedan ser utilizables pues como técnicos sin personas y sin equipo a su cargo y otros no porque también hace falta trabajar en equipo en esas circunstancias y hay que invitarles a dejar la organización y solo así las personas ven si de verdad estás actuando con coherencia y con compromiso y estás transmitiendo compromiso o no esas decisiones esos momentos de la verdad son donde de verdad donde ciertamente nos vamos a encontrar con el compromiso que las personas nos están pidiendo y nos están mirando si invertimos en tecnología para ellos o no hoy la tecnología no tiene barreras ni de costes de implantación ni de costes económicos no las tiene el que tenga dudas que hable conmigo cuando quiera no las tiene hoy es fácil implantar tecnología en la función de recursos humanos no cuesta y es sencillo es sencillo en tecnología en el rol del directivo en los perfiles de directivos a los que promocionamos y a los que damos oportunidades son los que hemos querido los que están de acuerdo con nuestro propósito y con nuestra propuesta de valor o no o son los que ya sabemos que se llevan bien con no sé quién o estaban o estaban por allí bueno hay que tomar decisiones bueno no me alargo no me alargo más recupero la idea la idea inicial talento sí talento comprometido no esperemos compromiso de las personas si no estamos dispuestos a dar compromiso a las personas y las personas miran con facilidad si la empresa está comprometida con ellos o si lo único que encuentran que encuentran son palabras muchas gracias a todos bueno muchas gracias Juan Ignacio es una gozada para mí escucharte porque es verdad que al final se trata de compromiso de ida vuelta como tú sueles decir si damos compromiso las personas nos darán compromiso a mí ahora me encantará compartir con Santos y con Sara experiencias también de propuestas de valor al talento de experiencias de empleo para que bueno con esas conversaciones que queremos tener y con esos aprendizajes que seguramente nos llevamos y con Teresa pues podamos todos llegar a nuestras organizaciones con una mirada distinta ese es nuestro objetivo así que Teresa Sara y Santos por favor encantada de que hablemos y conversemos Ignacio ah sí 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 ah sí vale vale ¿dónde te vas a sentar? donde quieras donde quieras bueno pues te dejo ahí entonces bueno grandes desafíos ¿no? grandes 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 desafíos grandes ¿ahora? ¿sí? 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 pues sí y cambiar cambiantes ¿no? cambiantes ¿no? yo creo que uno de los retos que tenemos es justamente lo que comentábamos de entorno cambiante viaje en el que nos tenemos que mover y hacer que en ese entorno nuestras personas disfruten sacando lo mejor de sí mismos es el compromiso como organización ¿no? y nos gustaría bueno saber vosotros ¿no? tanto en Inalsa me consta que habéis hecho un montón de cosas ¿no? iniciativas para generar una experiencia fantástica del talento y vosotros también en Veraria que nos contéis ¿no? que compartáis con nosotros ¿qué estáis haciendo? ¿cuáles son vuestros retos? ¿cuáles son vuestras dificultades? ¿qué nos podemos llevar de aquí? bueno Teresa ¿comienzo? ¿comienzo ya? es un placer estar aquí la verdad que gracias Loles la experiencia es brutal gracias a Ibercaja lo primero que quiero poner encima de la mesa es que es verdad que hoy he aprendido un montón de cosas y no todos los días se aprenden cosas así que también por eso os lo agradezco para Veraria ha sido un año importante nosotros nos dedicamos a fabricar envases de vidrio botellas o tarritos de vidrio lo cual es un lujo porque al final al final del día puedes tocar lo que has hecho entonces bueno pues eso pone un poquito en valor y el año pasado fuimos reconocidos como empresa la empresa excelente en Aragón nos llevamos ese premio y nos volvieron a renovar el sello RCA Plus cosas que hemos hecho no todas las que ha planteado Loles por desgracia me llevo muchísimo trabajo lo cual es súper interesante pero sí que es verdad que hay que contar con la gente la cercanía el tú a tú el conocer el nombre y la realidad de cada trabajador cada día y que tu puerta esté abierta la de recursos humanos la del jefe la del compañero para compartir bueno pues problemas incidencias y para que la la empresa se convierta en un entorno familiar y real más allá de que los objetivos evidentemente son brutales estamos en manos de un fondo de inversión y eso no lo podemos olvidar pero sobre todo es eso contar con personas y hacer las cosas con pasión yo creo que eso es la clave y querer hacerlo un poquito mejor cada día y ser consciente de que te puedes equivocar pero te puedes equivocar tú y nos podemos equivocar todos yo pondría eso en valor igual que pondría en valor la responsabilidad social corporativa porque nos estamos convirtiendo en una empresa en la cual nuestros trabajadores quieren trabajar vienen a trabajar porque se sienten especiales se sienten especiales de poder trabajar en una empresa que hace algo bonito por los demás solidarios es decir no solo miramos por nosotros sino miramos por nuestra sociedad santos que nos añadirías tú bueno pues lo primero igualmente agradecer a Ibercaja por el sitio y a Human Age por contar con nosotros que al final yo creo que el granito que aportamos con todos es el que estamos en el día a día en el que podemos dar un poco la pues eso el día a día y lo que se trabaja yo hay una parte que sí que me quedó importante de muchas de las que se han hablado es que creo que somos todos aprendices creo que me he quedado con esa palabra porque pues como está cambiando todo el momento es normal que ahora estamos con el móvil y de repente estamos hablando de coches un BMW y de repente me sale el anuncio del BMW en una red social y dices que me están escuchando entonces eso que ahora nos parece un poco extraño y demás pues es que nos pasa en el día a día nosotros somos un grupo Grupo Inalsa tres sociedades industrial 62 años bueno pues gente que que bueno pues el orgullo es que se van jubilando con 35 36 años en la empresa y eso tiene dos vertientes una pues que tenemos que juntar pues gente con mucha experiencia muy cualificada con un expertise muy alto con gente pues que sale de un grado medio grado superior con sus 20 20 añitos con todas esas bueno que ha comentado Juan Ignacio esos 5 4 o 5 corporativos y demás y por lo les todos esos esos cambios que estamos viendo y que no olvidemos pues que el tema de Glassdoor o de Inde.es que ahí sí que la verdad es que sorprende pues igual que consultamos para ahí también consulta la gente antes de entrar a una empresa en América en Estados Unidos está súper desarrollado antes de ir a a una entrevista de trabajo se meten en Inde o en Glassdoor y dicen ostras pues opiniones en esta sección apretan mucho no apretan no hay descansos no hay descansos algo que nos parece a mi idea de hoy por lo menos algo súper no sé como de astronautas ¿no? pues puede que en un año estemos hablando que en nuestras empresas y haría el ejercicio de entre todos yo lo he hecho de meterse en Inde y ver tu empresa y ver si tienes opiniones porque creo que hoy en día tenemos todos ¿no? entonces eso dice mucho de de la empresa Teresa ¿qué nos cuentas tú? tenéis un proceso de transformación tremendo con mucha pasión y me encantará que cuentes también qué estáis haciendo en el caja ¿no? bueno pues bueno los que conocéis todos estáis viendo que el mundo de la banca está en plena transformación el cliente quiere otra cosa de lo que quería antes la tecnología nos ha cambiado a todos yo de lo que habéis estado hablando me he quedado enganchada porque estamos ahí en el compromiso mutuo realmente nosotros apalancamos ahí la propuesta de valor y yo estaba ahí fijaros me habéis llevado a pensar en que cuando alguien se incorpora a la empresa y firma el contrato de trabajo es que digo lo vamos luego se siente con quien va a ser su jefe y firmen los compromisos yo que te pido a ti que me des lo mejor que sepas hacer y que crezcas sin parar y yo que te ofrezco y es esa propuesta de valor yo te ofrezco que te voy a conocer bien y tenemos una propuesta de personalización para toda Ibercaja con delegados en los territorios que que tutelan esa filosofía que implantamos en recursos humanos luego que te ofrezco te ofrezco que vas a tener un líder que te va a dar ejemplo y que te tiene que tiene que ser para ti inspirador y por eso tenemos un modelo de liderazgo que hemos trabajado como decía Juan Ignacio sobre todo desde arriba si no es desde arriba no va a funcionar y eso te lo ofrezco y que lo verbalicemos los que estamos recibiendo a esa persona y si no no te la contrato esto es lo que me estaba sugiriendo vuestra conversación y te ofreceré un liderazgo bueno una personalización te voy a ofrecer una forma de desarrollarte y para eso tenemos muchas posibilidades de trabajo por proyectos transversales crecimiento itinerarios y luego te voy a ofrecer que te sientas parte de la familia de Bercaja y esa es esa experiencia de empleado que trabajamos desde el marketing emocional desde el reconocimiento desde una empresa saludable tenemos 20 secciones de deporte que trabajamos entre todos hacemos campeonatos nos vamos por ahí a jugar al baloncesto o a lo que toque porque hay de todos el verismo de todo y una empresa social que tenemos voluntariado y hacemos muchas cosas te voy a dejar participar bueno que te sientas familia y hacemos muchas cosas también para que la familia se atraiga venimos de una de una filosofía de caja de ahorros que era muy familiar por lo tanto eso nos es fácil hacerlo pero fijaros que bueno yo ya me voy como una moto de la región no tienes nada de pasión Teresa hablando de pasión también se trata de contar las cosas con pasión y transformar como estéis transformando realmente gracias recibiendo algún compañero del departamento que se está echando las manos a la cabeza mirad y hemos hablado también varias veces de propósito de cultura corporativa bueno de modelos de liderazgo ahora hablabas también ¿no? ¿tenéis alguna experiencia que queráis compartir en ese ámbito? por ejemplo la cultura corporativa del propósito modelos de liderazgo hombre yo creo que hablando de propósito un poco a mí me gusta emplear la palabra de facilitadores ¿no? yo creo que con los clientes cada vez exigen más nos exprimimos más para conseguir mejores cosas ser competentes y nuestra función dentro de recursos humanos debemos ser facilitadores ¿no? tener esa no poner más trabas ¿no? ya tenemos las suficientes y demás y conseguirlo ¿no? esa calidad directiva que también me ha apuntado venía con dos anotaciones me ha ido con un montón o sea que he hecho también los deberes ¿eh? y volviendo a lo de aprendices ¿no? creo que entre todos pues vamos bueno pues aprendiendo unos de otros y creo que el líder hace muchísimo líder, jefe responsable ¿no? que al final en cada organización lo llamamos de una manera pero voy a apuntar también ¿no? estamos ahora obsesionados ¿no? empezó yo todo con hay que atraer al talento ¿no? hay que atraerlo hay que retenerlo ¿no? hay que retenerlo y cuando lo tengo dentro ¿qué hago con él? que como lo hago ese propósito ese compromiso entonces yo creo que es importante el propósito porque al final pues viene ligado con el con el compromiso y para mí es fundamental hoy en día el propósito nosotros hemos pasado una época de enormes cambios pertenecíamos al grupo Sangoban que es un entorno industrial francés con un componente súper paternalista y de repente un día amaneces con que Sangoban te vende te vende un fondo de inversión americano y poco a poco empiezas a detectar que la película empieza a cambiar y entonces hicimos un grupo de trabajo desde la central y lo que propusimos fue hacer comidas comidas de trabajo aquí en Zaragoza las hicimos en Algena con el 100% de los equipos pero todo de manera multidisciplinar y llevarnos planes de trabajo y de acción conjuntos entre todos vamos a ver entre todos qué podemos hacer porque es verdad que muchas veces no solo hay que gestionar el cambio hay que gestionar el miedo hay que gestionar el no se puede o el ahora no se puede y bueno lo ligamos a una encuesta de clima y a unos planes de trabajo y a ver no existe siempre algo perfecto y algo que te dé una solución pero es verdad que hay pequeños indicadores pues como el índice de rotación bueno pues si la gente no se va y en las encuestas de clima vamos mejorando aquella pregunta clave la pregunta clave que es tú le recomendarías a alguien de tu familia trabajar en tu empresa bueno pues si dicen que sí hombre yo a mi familia la quiero un montón no le iba a recomendar algo que no quiero entonces sí que ahí hemos empezado a notar la mejoría y seguimos o sea seguimos en un momento en el que nos tenemos que adaptar bueno nosotros hemos trabajado de nuevo el propósito porque estamos en esta revolución y entonces hemos hecho esa reflexión desde abajo y participativa para poder redefinir nuestro propósito y nos sentimos muy cómodos con la definición a la que hemos llegado porque decimos que queremos acompañar a las personas para que construyan su vida porque la historia de su vida será la nuestra entonces con eso vemos que yo cada vez que voy a cualquier sitio y que lo hablo me sale el propósito porque realmente es muy identificativo pero aún os contaré que en nuestra área de personas que le hemos cambiado de recursos humanos a personas porque creemos que el lenguaje es importante también tuvimos que como declinar el plan estratégico a que vamos a hacer nosotros y entonces trabajamos por grupos todos los que estábamos para también tener el propósito del área y decir bueno nosotros somos un grupo que queremos ver qué queremos hacer y entre todos definimos qué es la que más nos gustaba como definición que era conseguir que Ibercaja tenga un equipo de profesionales comprometidos que trabajan con el cliente en el centro y ese cliente puede ser interno o externo pero todos nuestros empleados tienen que tener el cliente en el centro y que además trabajan en un ambiente ameno para crecer y para tener una vida personal y profesional y con eso unos de los compañeros hicieron un dibujo que ponía piensa siente hazlo y eso nosotros lo tenemos en el área puesto por las paredes y es nuestro propósito qué bonito viene de muy de dentro al final de donde tienen que venir las cosas a mí me gustaría preguntaros sois grandes compañías qué recomendaríamos a una empresa que a lo mejor no es tan grande o que no ha empezado a hacer cosas en materia de experiencia de talento y que crea más que no puede porque no tiene herramientas podemos pensar así también o sea qué recomendaríais qué dos consejos daríais para empezar a hacer algo que viniera tu charla viniera una jornada viniera una jornada como esta y sería un primer paso bueno yo sobre todo es el hablar la escucha activa y la confianza es que al final poner en arrancar proyectos nuevos no lo puedes hacer en solitario no lo puedes hacer con el director no lo puedes hacer con el comité de dirección es que al final te das cuenta que no somos capaces de mover una organización solos entonces solo movemos la organización si contamos con la gente y eso es cierto y además también hay que tener en cuenta que al final somos todos iguales dentro de una organización es decir yo hago unas cosas y tú haces otra pero el tema de la jerarquía hay que hacer organizaciones planas de verdad y eso solo se consigue con puertas abiertas con comunicaciones con grupos de trabajos planos con flexibilidad en el horario bueno hay innumerables opciones es verdad que los entornos industriales lo tenemos más difícil pues porque yo en mi empresa trabajamos 24 horas al día 365 días al año y hay una organización que cumplir eso es verdad pero con todo y con eso tú decías una frase súper clave y es y por qué no podemos pensar en cómo hacerlo de otra manera que probablemente nos beneficie a todos entonces bueno bueno nosotros desde Inalsa es una cosa que llevo tres años ya y un poquito desde el primer día lo quería hacer día a día se nos come por desgracia pero bueno al final cuando te juntas con la dirección que afortunadamente tenemos una dirección ahora un poco yo creo que al revés hemos pasado a una dirección lanzadora y que cree vamos a yo recomendaría desde la humildad porque me tiene que ir bien espero que sí lo que hemos denominado café con recursos humanos ¿vale? al final es 20 minutos media horita en el despacho tranquilos salidos nosotros tenemos un hablaría de un 60 o 65% de personal de fábrica en la cual pues están pues como dicen ellos ¿no? en la cueva ¿no? en la cueva y cuando subes a oficinas ¿eh? que bueno hoy voy con zapatos bonitos normalmente voy con zapatos de prevención me mancho subo con grasa ¿vale? y antes pues las oficinas estaban limpias ¿no? que digo yo y ahora se ven manchas de grasa yo creo que eso ya es un cambio ¿no? el cambio todavía que quiero impulsar ¿eh? si nos volvemos a ver año que viene o dentro de un tiempo ya os diré que tal ha ido pero sí que creo que es importante ¿no? tomarte un café con una persona lejos de el café que te tomas cuando bajas a la planta o que estás en oficinas ¿no? escuchar entender y si tienes hijos si no tienes hijos si tienes a tu madre en un momento pues delicada de salud que luego hace pues que cuando pues estás pensando en un proyecto de una persona o bueno o circunstancias que pasan errores o pues te hace comprender que dices y ya de huello ¿no? me cago en la leche la que me ha creado con el cliente fulanito y resulta que tiene un problema en casa importante entonces creo que una de las cosas que hablábamos ¿no? se ha escuchado y comentaba también Sara es no es perder es invertir un poquito de tiempo con la gente ¿no? al final estamos hablando de back to basics ¿no? es decir que cualquier compañía tenga el tamaño que tenga sea del sector que sea puede empezar a trabajar una buena experiencia pensando ¿qué básicos tengo? ¿cómo estoy trabajando la humildad ¿cómo estoy trabajando la autenticidad la cercanía? ¿cómo lo ves Teresa? ¿qué opinión tenéis respecto a esto en Ibercaja? bueno yo para las empresas pequeñas la buena noticia es que casi todo lo importante en gestión del talento es gratis casi todo porque es gratis generar un buen ambiente que es vital para la gestión del talento es gratis tener líderes que generen confianza también gratis es gratis escuchar que es importantísimo para el talento y bueno y es gratis también ser agradecido y dar las gracias y una palmadita de vez en cuando y eso es la base de la gestión del talento luego bueno pues hay que generar base de datos para poder tomar decisiones y habrá muchas cosas pero lo principal gratis ahora a veces me siento me recuerda un poco las madres ¿no? hay que estar todo el día ti 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 un poco coges unos unos lemas que es lo que crees que toca para que cale y no te muevas de ahí porque si no se despista el mundo bueno si te parece para cerrar porque luego tendremos oportunidad de compartir más en el café pero si tuviéramos que pensar que desafíos tenemos desde el área de personas de talento y cultura para realmente transformar y generar una buena talent experience ¿qué dos desafíos creéis que tenemos todos que enfrentar en los próximos años? buena pregunta ¿no? ahora vamos a tomar todos apuntes primero saber que vamos a tener desafíos el ser consciente de que eso va a ocurrir ya te va a hacer estar alerta el ser consciente es que la diferencia suma no resta es verdad que los millennials y lo que tenga que venir será diferente y nosotros mismos también evolucionamos y somos diferentes y entonces el confiar el confiar que esas diferencias van a sumar en la organización y que tenemos que trabajar para pensar hay otra cosa interesante también a mí me gusta mucho y esto es un ejemplo y es el tema de best practice habla con otros ¿qué hacen otros? porque al final tú no solo eres un cerebro es decir copiar hablar pensar compartir que tiene mucho que ver con el concepto de humildad y luego la gente de recursos humanos al final el resto de los equipos de trabajo en la fábrica son también mini empresas ¿por qué un equipo funciona mejor que otro? ve pregunta habla vamos a ver qué podemos sacar y copiar entonces bueno pues al final es eso el seguir al pie del cañón cada día copio sus palabras best practice este año pasado hicimos con dos empresas de automoción a mí siempre me gusta aprender de los mejores automoción es un sector pues muy competitivo hicimos un best practice con dos empresas que bueno pues han salido ideas chulísimas yo creo que a la gente cuando lleva mucho tiempo en una empresa pues parece que te enquilosas un poco y no necesitas como un poco aires nuevos y refrescos siempre se dice que está todo inventado aunque estamos constantemente cambiando pero está todo inventado entonces bueno pues aprender de otras empresas yo creo que es fundamental pero sobre todo tecnología yo creo que hoy en día pues se mueve todo por allí y esos desafíos vienen por allí tecnología puesto el caso de lo de Indevi y Glastor pero es que como el turismo pues llega también al empleo yo para mí el reto es ser feliz trabajando y que todo el mundo lo sea y que tengas una empresa rentable a la vez y que la gente se pueda desarrollar y cumplir un propósito en su vida personal y profesional entonces casi nada tan bonito como es pero hay que aspirar a eso así es la felicidad bueno grandes desafíos grandes aprendizajes yo espero esperamos que os hayáis llevado tips insights reflexiones apuntes aprendizajes que nos permitan ver las cosas de una manera distinta que conversemos de manera distinta que escuchemos de manera distinta que pensemos como bien dice Teresa que hay muchas cosas que son gratis para generar una buena experiencia muchas cosas el otro día hablábamos de liderazgo desde la sensibilidad cuánto de sensible quiero ser en el trabajo cuánto me quiero exponer cuánto de humilde quiero mostrarme cuánto de honesto cuánto quiero dar de mí para dejar la mejor goya para dejar un mundo mejor yo me encanta decir esto al final creo que tenemos que ver cuál es nuestro propósito queremos dejar un mundo mejor o no queremos dejar una sociedad mejor o no queremos dejar organizaciones diferentes o no y en nuestras manos está estáis aquí 80 líderes que impulsáis compañías impulsáis propósitos e iniciativas y tenéis en vuestra mano conversar y liderar de manera distinta por lo cual yo creo que aquí tenemos esa gran oportunidad yo antes de cerrar sí que quería y quiero enseñaroslo porque lo he traído para enseñaroslo en Zaragoza nos hemos venido a una oficina muy bonita a la que estamos todos invitados estáis todos invitados y hemos tenido que hacer traslado y haciendo traslado usamos esta cinta que todos la conoceréis porque lleva como 50 años en la industria ¿sabéis lo que pone aquí? pone handle with care ¿qué significa? o sea tratemos a los paquetes con cuidado o sea fijaros que importancia le damos a los paquetes que hasta hay cintas que pone handle with care no vaya a ser que se rompa ¿qué pasaría si dijéramos handle people with care? tratemos a las personas con cuidado cuánto más importante es con respecto a un paquete y que a lo mejor muchas veces no lo tenemos en cuenta y nos preocupamos más de aspectos materiales frente a aspectos mucho más emocionales por lo cual yo os animo a esto a que handle people with care cuidemos a las personas quedamos a las personas transformemos a las personas con ese atrevimiento a liderar de manera distinta cada vez más muchas gracias si os parece nos podemos ver ahora en un pica pica que nos ha preparado Ibercaja con toda la gentileza y podemos tener la oportunidad de conversar y hacer estas best practices que comentabais gracias Santo gracias Sara gracias Teresa gracias Juan Ignacio y gracias a todos por estar aquí gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!